Yo te voy a mandar para la tabú Porque vos sos un pibe que nunca tuviste al tipo Tranquilo, te dan un saltoto, nada fuera de lo común Entonces, no te creas que es algo extraño Yo rampo, rampo tu cráneo instantáneamente Entonces vos sabés que es rap potente, inteligente Daño para siempre, no permanentemente Entonces, se parece que está inconsciente Tengo el estilo que va a salir mucho más que prudente Entonces puedes ver siempre lo de pleno Daño terrorista, anarquista, es lo de menos Entonces, corazón lleno, también lo tengo roto Entonces, rapiendo hermano, siempre la exploto Entonces, puede ser, te mando para el voto Entonces, una otra vez con fluidez, te la exploto Reboto para allá, voy para acá Entonces, sigo disparando el gombo a tu cabeza y aclaro ¡Tiempo! Este es narigón como la nati Tiene el corazón roto, le pintó la joaquín ¡Tiempo! Mirá, como en esto yo a vos te gano Está fuera de lo común, yo estoy fuera de lo común Yo me alejo de lo cotidiano Vos sabés que ano va a enojarse cuando este te rompa el ano Vos sabés que va a enojarse Pero después no me va a estrechar la mano Porque va a quedar algo resentido Este pibe confluido Te puede decir que te deja destruido Porque yo soy mucho conductivo No es puro chiste, nada creativo El perro que es super flash Me carece que no es la revancha Si esto siempre es lancha Si es la revancha te vas enojado Y con la boca ancha De hablar pura mierda Yo improviso perro A vos me pulverizo como pulverizo fierro Entendé, guacho, pozo salto mediocre Si se viene la inundación en Santo Tomé Se salva a Zenorker Sabes que no es la revancha Pero este es la revancha Que crees si en esto te elimino Esa narina Zenorker Eso es tu submarino Pero no es de Rusia Porque en esto a vos te agobia Es un submarino que va de droga en droga Como los narcos en Colombia Sinfobia Y gas a la fobia Este es agobia Flegano día a día Por eso este me odia Vos sabés que no es una parodia Porque vengo y en esto lo intercala Es una parodia tu estilo Porque es skinny en versión mala En versión mala Entonces siempre intercala Que vos tenés un flash Hermano siempre playala Es normal Yo siempre te rompo las nalgas Yo mismo con la boca ancha Y vos hermano con la cara larga Entonces porque te vas a la calle en segunda Me parece, hermanito, sos una puta difunta Porque vos siempre me pareciste un perejino, un kill, un misil No sé qué hablar de los dibujitos, ya sos medio infantil No importa, puede ser que le reé siempre al compás En todos mis hermanos siempre soy eficaz Yo te gano, que si más quinta vez no te lo olvidás más En la madriguera no sé qué flasheás Hermano, me parece que al compás siempre te errás Entonces normal, te gano con la asignatura Vos a Colombia vas a buscar café para que te salven de la fisura Estar un poco más despierto, siempre el culo abierto Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo, tres, dos, uno